Música 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 segundo paro, sin calma la pelota, que ha sido la lucha de Misa, la geranta hacia el gamos ¡Vale, Larga! Ataca, el brazo, que la pega por ahí ¡Uhhh! ¡Ya! 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 En el piesito, subió la camara, al tomaré su primer paro, esta con uno, el gol de Boca y los suaves La regal de nuevo, Diego Barona, Diego Barona, el primer paro ¡Vale, Marcos! Viene Julio Camacho, gol! ¡Vale, Marcos! ¡Vale, Marcos! Antonio Moreno se refía con pierna izquierda, se mete el envío para Chey ¡Fuera! Antonio Moreno se refía con pierna izquierda, eh! Antonio Moreno se refía con pierna derecha Leon, vamos a ver que ya tiene Chey ¡Vale, Marcos! ¡ smica la olora... No querían perder el que трensized ... ¡Muchas gracias! ¡Cole! 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 Seguire de Carrey... ...acá en una cámara jugada... ...con el brazo derecho... ...el lado vuelve a colocar en el segundo... ...palco Papadéco... ...el gol! ¡Cole! 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 ¡Gracias!